¡Va quedando todo listo para el comienzo del partido! La Berni da la orden. Esta es una producción integral de fútbol para todos hacia todo el país por la televisión abierta. Están jugando Boca y Godoy Cruz, el Cata Díaz. Hallaba el lanzamiento del Cata, Caleri que la deja pasar. La devolución de Palacio la buscaba el Cata. El regreso para tomar contacto con la plata de Garro. ¡Uy, qué mal control, señores! ¡Falta! ¡Tiro libre! ¿Qué le pasó a Burgos? ¿Será posible? Pregunto. ¡Ahí va a TV! ¡Y el arquero Rodrigo Rey que sujeta esa pelota! Indicaciones muy específicas a Angileri, cuándo tiene que ser profundo, también a Zárate, cuándo revolearla y cuándo no. ¡Va Jonathan Caleri! ¡Uy, dudaron! ¡Es tremendo Caleri! ¡Rey! Con la pelota Rodrigo que por ahora sigue siendo rey. Partió Burgos, le pegaron al arco. ¡Oh! ¡Volvió Zara! ¡Volvió Zara al centro! ¡Ahí está Burgos! ¡No! ¡No! ¡No lo puedo creer! ¡Un milagro en el área de Boca! ¡Se quiere morir Burgos! ¡Atención! Colazo finalmente, el centro de Colazo. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venía el Cata! ¡El rebote! ¡Gago al medio! ¡Ahí está el arquero Rey! ¡Igual está la bandera arriba! ¡El arquero Rey con la pelota! ¡A ver qué pasa con esta! ¡Jugándola bien por afuera de la cancha para Angileri! Pasó Angileri, pasó Angileri. La diagonal de Garro al área. ¡Angileri! ¡Está Garro! ¡Ahí está! ¡No te dije! ¡Pasó! ¡El disparó! ¡Le pegó Suki! ¡Le faltó dirección! ¡Se va el córner igual! Suki que la buscaba. ¡El rebote! La busca por aquel lado. ¡Mirá el taco que metió Fernández! Angileri, el centro. Garro con la diagonal. ¡Atención! La pelota para Jerez Silva. La cambió bien. ¡Ahí está Jiménez! ¡Milagroso! ¡Milagroso! ¡Háganle una estatua, viejo! ¡Háganle una estatua al Cata Díaz! Lo venimos diciendo otra vez allí. El taco desacomoda a los defensores de Boca. Vendrá el pase atrás. Se complica el hombre de Gode Cruz, pero igual la toca. Llega Gastón Jiménez y vencido Sara, el Cata Díaz, que leyó perfectamente la jugada. Tevez de primera. Pase de lujo, señores. La devolución perfecta. Insiste ahora Tevez. Se perfila y está. ¡Te ve! ¡Rei rebote! ¡Panacio que no llega! ¡De milagroso no llegó! ¡Le pegó Colazo, córner! Tiro de esquina, señores. Es córner para Boca. El pase para Suki. A la derecha sube Ceballos. Primero va en dirección de Anciller y Ceballos acompaña por el medio. Espera la pelota Fernández en el área del centro. ¡No! Al arco derecho. ¡Tío rebote! El arquero está. Está el primero. ¡Oh! ¡Ay! No vale. No vale. No vale. No vale. No vale. Tiro libre para Boca que volvió a pasarla mal. La pelota vino primero para Anciller y Garro espera Fernández también. Perú sí que no. Garro que sí. Sale a buscar Sara. ¡Qué peligro! Llegó tarde. Y mira el árbitro. ¿Y qué fue eso? ¿Y qué fue eso? Te digo la verdad. El cabezazo, la pelota va hacia el costado. Van Sara y el delantero. Se deja caer el hombre de Godoy Cruz. Yo quiero ver si hay... A ver, quiero ver a Sara. No. No, no, simula. Se tira. Fijate. Fijate el jugador de Godoy Cruz. Seguilo. No, no. Toca la pelota. Después se zambulle. Se tira, sí. Allá va Tevez, centro. ¡Gol! 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 De boca, Meli. De cabeza. Como con un guante. La puso Tevez en el área y Meli dice que sí con la cabeza. Se zambulle Meli. El pronóstico acierta, se entona el grito sagrado. Y gana Boca. Que se sube a la punta. Uno a cero. Sobre Godoy Cruz. Atención con el centro. Va Godoy Cruz el centro. El primer palo. El rechazo corto. ¡Ahí está Suki! Tiro de meta para Boca. Se viene el hombre que marcó el único gol de este partido. Venía cortando, sin embargo, bien plantado Nahuel Sarte. Gran movimiento de Fernández. Juega mejor de lo que protesta. Sigue Fernández. Sara. Guillermo Sara con la pelota. Se para Tevez frente a la pelota. ¿Pasará la barrera Carlitos ahora? A ver Tevez calibrando la pegada. Le pegó Colazo. ¡Rey! Atento Rey. Despierto Rey con la pelota. De cabeza viene para Colazo. Pase bueno para el medio. Intentaba Meli. Cayó. ¡Penal! Señores, la falta contra Pichy Herbes que metía en el área. Penal que le pertenece a Boca marca Saúl Laverni. Vamos a ver la acción, a ver si hay infracción o no. Y le cruza la pierna al jugador Diego de Cruz. Y sí, se lo lleva puesto. Es sencillo. Sin ninguna duda es penal. Error del mediocampista central de Jerez Silva. Le pega Carlitos. Le pega Carlitos. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Se grita distinto en la boca. Gol de Tevez, señores. Se grita más fuerte. Un gol de Tevez. Boca puntero junto con San Lorenzo. Dos. Gol del crucero. La pelota atrás ahora para Jiménez. Levantó Jiménez. Aparece Fernández. Corta el cata a Díaz. El cata que quiere salir. Se tiró Fernández a la cocina. Que quede claro que los mendocinos hicieron un mucho mejor primer tiempo que segundo. Exactamente. Esto fue así. Señores, se viene Godoy Cruz. Mirá el cronómetro Laverni. Va a ganar Boca. Va a ganar Boca. Señores, ganó Boca. Ganó Boca. Que se suma a la punta del campeonato con San Lorenzo. Boca está arriba de todo, señores. Subtitulado por Jnkoil.